¿No vienes a verme? ¿No me escribes? Pensaba que os habían matado a ti y a Erin en el ataque a la mansión. ¿Dónde te...? Muy buenas, youtubers para el mundo. Empezamos, o en este caso continuaremos con un nuevo capítulo de TF. Que lo que hice, que del video anterior, que jugué prácticamente como una hora, lo que hice fue partirlo en dos partes. Así que ya hemos visto la primera parte y esta es la continuación del anterior capítulo que ya he subido anteriormente. Entonces lo que hacemos es que continuamos con la siguiente parte de TF. Porque realmente se me hizo bastante largo, entonces para no hacer el video tan largo y que se me costara tanto subir al YouTube, lo que he hecho es dividirlo en dos partes. Así que nada, sin más que llegar a entretenerlo, vamos a continuar con la parte en la que nos habíamos quedado. Vamos a ir aquí, a ver... Vamos a ir aquí, a ver... Vale... Ok... No sé si esta será mi guarida, o algo por el estilo, porque... Están ahí unos baúles y todo, como que puedo guardar mis cosas que he cogido. Así que no sé si realmente estoy dentro de mi guarida. Y lo que vino a investigar... Y lo que vino a investigar... Y lo que vino a investigar... Lo que son cerillas... Vale... No entiendo nada... Reunote... Con vaso... Suscript... Tu... 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 Aprieta... E... Mercado de Piedra, ¿quieres ir a este destino? Es decir, que me pudo llegar a teletransportar al sitio este Vamos a darle que sí, a ver Es algo temporal, señor Estoy seguro de que no es la tenebra Dentro de dos días envía a unos hombres Para que reclamen el blason Y que lleven un carro Vale, esto seguramente Aquí seguramente es donde Me mandará otra vez de vuelta Y aquí es donde Tendré que, no sé, investigar Robar No sé qué Tengo que hacer realmente Pero bueno Vamos a ver ¿Qué se puede hacer? De momento Pues está cambiando el tiempo Vamos a ir por aquí Vamos a ver Tengo que ir por aquí Aquí Exactamente aquí es donde tengo que ir Taberna, ¿quieres entrar? Sí, porque si tengo que ir Tengo que ir De cojones Así que no me queda de otra que entrar ahí A ver, investigar Y saber qué es no de para Vale Uf, ya estaba asustado Yo habría escogido el bote de encurtidos Pensa mucho más Sí, sí, sí Echa su Seguramente que será un ladrón también Como lo soy yo Veo que sigue sin usar una puerta ¿No vienes a verme? ¿No me escribes? Pensaba que os habían matado a ti y a Erin En el ataque a la mansión ¿Dónde diablos te habías metido? No lo sé No lo sabes Me acabo de dar cuenta Muy bien Olvídalo Mira, tengo un... No pretendo averiguar ¿Dónde has estado el último puto año? No hay tiempo para esto Especialmente con el nuevo arancel del varón sobre el opio Gracias a la enfermedad de la tenebra Por no hablar del impuesto negro del alguacil mayor Exprimientonos A los emprendedores Si tienes un trabajo para mí, te escucho ¿Seguro que quieres hacerlo? Pues sí Va a ser bastante dinero Si lo... Bueno, se trata de lo siguiente Necesito que traigas un anillo ¿Te vas a casar? Nunca más, ¿eh? Pájaro de mal agüero Te juro que algún día te convertirá en un sombrero ¿Y perder al cerebro de la banda? Me estoy quedando sin dedos El tipo este me va a proponer robar un anillo Pertenece a un hombre llamado Cornelius Gribbs Es uno de esos tipos remilgados Que nunca pisaría una boñiga con las botas Ah, aquí tienes ¿Y el truco? Ah, está muerto Soy ladrón no profanador de tumbas Hace poquito que murió Mi fuente dice que nunca se quitaba el anillo No parece un reto muy difícil Ah, el reto Llegaremos hasta él antes de que lo recojan los carreteros No parece un reto muy difícil Se rumorea que ha estado llevando cadáveres a esa vieja fundición Cerca de Cenicia Por algún motivo está llena de guardias del varón Así que... Ah, lo que yo me temí Es mejor ir caminando Está pasando por la vieja capilla Y... No la cagues, Garrett Algunos debemos pagar nuestros impuestos Nadie graba lo que no puede coger Sí, 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 sí Salgamos de aquí ¡Y usa la puerta! Por favor Aún así Me alegro de verte Dios mío Ahora tengo que robarle un anillo muerto, tío Trabajas de vasos De vasos Suele tener trabajo para ti Ve a verlo a menudo para ver que puede ofrecerte Vale Ok Este es el que supuestamente Me da trabajo Son los cuervos Un montón de ellos Llamando a nuestros espíritus Cantan la historia del varón Northcrest Necesita ser El virus que nos encerró en esta jaula de hierro Todo en nombre del progreso El viejo bota de hierro quiere enterrarnos Pero los cuervos saben cosas Saben que se aproximan Si se me apareció este tipo aquí es porque realmente No sé qué tengo que hacer aquí Necesitas herramientas Otra noche Otro ha tenebrado He visto a uno hablando solo en la torre del reloj Así empezaron los vecinos de arriba Por aquí no tengo que hacer nada Solo estaba mirando El deschilado Mi objetivo está aquí Vamos a entrar aquí Dice mercado de piedra La ciudad de mercado de piedra Quieres ir a este distrito Vamos al distrito Tengo que ir por aquí A ver cuál es la misión Qué tengo que hacer realmente A quién me voy a encontrar A quién no Vamos a ir por aquí Vamos a ir corriendo Este es el cementerio Tengo que ir por aquí seguro Tengo que ir a pensar que estos han tenido suerte Suerte, eh Algunos de estos atenebrados Se muerden la lengua para detenerla Algunos se arrancan los ojos o los oídos La suerte evita esta ciudad Vamos a ver No me voy a mentir Aquí es súper fuerte Que no me vean Pero no me ve Vamos para adentro Para el cementerio La antigua capilla de la ladera del luto Corte de la reina de los mentijos Aquí es precisamente Donde tengo que ir La antigua capilla Vamos a entrar A ver A ver ¿Qué es? ¿Qué pasa aquí? Una noche solitaria Son las mejores Ay, Garrett Recorres una senda que pocos Quisieran Es la única que conozco Más bien Todos estos personajes tienen los ojos súper extraños Yo los tengo de un color diferente Y esta mujer Aparte que tiene Parkinson Que se le va a caer la taza esa Ya sabes lo que se dice de mí Esa mujer me lo pudo de noche ¿Qué te estás enterando de todo lo que ocurre en esta ciudad? No de todo Solo de lo importante ¿Qué te trae aquí? ¿Buscas mi consejo? No creo Pues sí No sé A ver Hace un año estuve en la mansión Northcrest Algo salió mal ¿Qué me pasó y qué le pasó a Erin? Hace un año Unos hombres que creían saber más Intentaron controlar Para sus propios fines Algo que no comprendían del todo El equilibrio se trastocó Todos lo notamos Ok Esa es tu respuesta Pues parece ser que sí Cuando mis mendigos te encontraron En permanente Te lo contaré todo En su momento Si optas por escuchar Ten cuidado En las sombras Hay cosas peores que tú Vale Gracias por tus consejos Me ha ayudado muchísimo A ir cagado todavía más De lo que voy Más tenso de lo que estoy Gana puntos desde concentración A una mansión de oro A la reina De los bendigos Para recibir puntos de concentración Hacer los puntos de concentración Para aumentar tus habilidades De concentración Es decir Que tengo que hacer donaciones Para así Tener mucha más concentración De la que yo pongo En este juego Ok Ahora tengo que ir El capítulo 2 Polvo al polvo ¿Quieres iniciar este capítulo? Vale El capítulo 2 A ver Guardando por favor Espera Ahora empezaremos Con un capítulo 2 Y lo que hacemos Es que vemos Lo que nos va a preparar El próximo capítulo Para no hacer el vídeo Más largo ya De lo que es Y veo que llevan ahí Una montaña De muertos Y no sé Me he cansado De viajecitos en carro Encontraré un modo de entrar Vale Pues nada Youtuberos por el mundo Por lo que se ve Hasta aquí Hemos llegado Con el capítulo 2 Que se iniciara Para el próximo Vídeo Que suba De TIEF Y la verdad Que está sumamente interesante Lo que pasa Que claro Para no tener que continuar Con este nuevo vídeo Sino Llegar a partirlos Por partes Para no hacerlo tan largo Ya nos vemos En un próximo capítulo De TIEF Así que nada Youtuberos por el mundo Hasta la próxima Bueno Y youtuberos Dejamos este vídeo Por hoy Hasta aquí Si le ha gustado Dar me gusta Y no olvidaros De suscribirse A mi canal PJ Leonhard One Hasta la próxima TIEF